Mourinho Pac Cristiano Ronaldo Nooo I love Cristiano Ronaldo Pac Cristiano Ronaldo Ramos Sergio Ramos Raul Yes Messi Yes Messi de Barcelona No, Barcelona No Packing para Sinaikos Packing para Sinaikos Packing para Sinaikos Packing para Sinaikos Me baja del coche y me echa Quiero poner el cinturón Quiero poner el cinturón Nooo Nooo